Nos dimos cuenta que es que la mitad de la gente no sabía qué gasto se podía deducir. Se deducían gastos al 100% que no lo eran, con lo cual tenían requerimientos de hacienda para decirles oye, esto no está bien. Que casi 10 años después hayamos conseguido ahorrarles más de 150 millones de euros. El cliente siempre está en el centro porque queremos la máxima calidad para él, pero no solo queremos ofrecerle la máxima calidad a nivel de persona, sino también queremos ofrecerle la máxima calidad a nivel de software, a nivel de producto. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Soy Alex Granados y hoy tenemos con nosotros a Marta Zaragoza, CEO y co-founder de Declarando, un SaaS para que autónomos tengan el control de la fiscalidad de su negocio y además hace poco hicieron un éxito con el grupo Visma, que vamos a hablar también de ello. ¿Qué tal estás, Marta? Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, Alex? Pues bien, aquí la verdad que muy contento de tenerte por aquí. Además, pues como comentábamos fuera de micro, ¿no? Que hace poco grabamos un podcast de pricing súper interesante con Juanjo, que ya habrá salido si estás escuchando esto. Y pues muchas ganas también de que nos cuentes, desde el punto de vista también de Declarando, ¿no? Pues todo lo que está pasando, ¿no? Así que... El mío será más interesante. De por cien, de por cien. Pues quería empezar, Marta, con una pregunta. Me gusta siempre abrir con una pregunta, así un poco general. Y es, ¿qué es lo peor de ser autónomo en España? Uy, empezamos bien, ¿no? Vamos ya a grano. Vamos bien, vamos fuerte, vamos fuerte. Ok. Pues lo peor de ser autónomo en España. Pues yo te diría que, sobre todo, hay dos líneas, ¿no? Hay como dos líneas importantes que son muy frustrantes cuando quieres ser autónomo, ¿no? La primera es, si ya es difícil que en España haya muy poca gente, ¿no? Caliente o que por circunstancias decida, oye, quiero emprender, quiero ser empresario, quiero ser autónomo, ¿no? Claro, el hecho de que tú ya tomes esa decisión y al día siguiente quieras empezar a trabajar de lo tuyo, ¿no? Del negocio que quieres montar, pero te das cuenta al día siguiente cuando te levantas que eso es inviable. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de trámites burocráticos que tienes que hacer antes que hay veces que se te quitan hasta las ganas, ¿no? Si ya la decisión está así un poco de, bueno, va, me aventuro y que después, siete días después, todavía no hayas conseguido hacer ni un 50% del trabajo burocrático que tienes que hacer, pues es un poco desmotivante, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, yo no sé si es ignorancia general, ignorancia en el sentido, bueno, de la palabra, ¿no? No en la parte negativa. La parte negativa es por el hecho de que en España no tenemos una cultura tan arraigada de qué son los impuestos, cómo funcionan, cuántos impuestos hay, ¿no? Es como, ay, es que tengo que pagar mucho IVA, ¿vale? Pero entendemos el concepto puro de este impuesto, es un impuesto que agrava el consumo, con lo cual lo tenemos siempre por todas partes, cada compra, cada venta que hacemos, ¿no? Y además no es nuestro. Nosotros nos ponemos el gorro de recaudadores y trabajamos para la hacienda tributaria, ¿no? Entonces, creo que por una parte necesitamos tener más conocimiento de lo que rodea al mundo de la fiscalidad en España y por otra parte quitar esos trámites burocráticos que a veces son tan difíciles como que entres en un bucle de decir, vale, yo necesito primero, me tengo que dar de alta en hacienda, ¿no? Y en la seguridad social y tienen que coincidir las dos cosas a la vez porque si no lo estoy haciendo mal. Pero es que para darme de alta en la seguridad social necesito tener una cuenta. Pero claro, no valen todas las cuentas del banco porque hay algunos bancos que no son colaboradores. Entonces, ¿qué hacemos, no? Es como, puedes entrar en una espiral negativa que no sabes por dónde tirar y ya una vez has conseguido, ¿no? Vale, paso número uno, lo he hecho. Vale, sé que tengo que presentar este modelo, pero ¿y ahora cómo lo relleno, no? Es por la ignorancia de decir que es un IAE, qué tipo de IAE, aquí me piden IAE, pero en otro sitio me piden CENAE. Es decir, es muy complicado. Es muy complicado. 100%, 100%. Y gracias a esto que comentas de los impuestos porque además yo tengo un familiar que, bueno, específicamente es contable. Entonces, como que digamos que... Algo, ¿no? Algo, ¿sabes? Algo, ¿sabes? Algo, ¿sabes? Algo, un poco. Para prepararme también este podcast. Y me cuenta que muchas veces cuando hacen declaraciones a la gente, la gente se cabrea con ellos porque tienen que pagar muchos impuestos y es como, yo siempre necesito hacer una declaración, ¿sabes? O sea, prefiero que estos números salen de las regulaciones que hay, no es otra cosa. Y me parece curioso, ¿no? Que la gente se enfade con esta figura intermedia que no tiene que ver. Sí, porque se tienen que enfadar con alguien. ¿Y con quién se enfada? Pues con la persona que les está ayudando, ¿no? Esto siempre va a ser así, ¿no? Muchas veces a nosotros nos pasa que, bueno, a mí me pasaba antes, ¿no? Ahora ya con declarando no pasa porque tú lo puedes ver. Puedes ver cuántos impuestos vas a pagar, ¿no? Si cerrases la contabilidad hoy, cuántos impuestos tendrías que pagar mañana, ¿no? O sea, el cálculo es en tiempo real. Pero antes, cuando estaba trabajando como asesora fiscal, ¿no? En mis pasados, que parece que se hace muchos años ya, a mí me pasaba. Yo llamaba clientes que a lo mejor me acababan de dar la documentación 3 días antes y la había preparado tal y les llamaba y les decía, oye, fulanito, es que tienes, acuérdate que tienes que pagar tanto de IVA, tanto de IRPF, tal, y te lo cargarán dentro de 3 días. Y claro, se ponían muchas veces las manos a la cabeza, ¿no? Porque en sus cuentas pagaban como la mitad o incluso les devolvían dinero. Y dicen, no, 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 que de lo que tú me has dado es esto, ¿no? Y entonces es lo que tú dices. Como que se enfadaban contigo aunque sabían que tú no tenías la culpa, pero se tenía que cabrear con alguien, ¿no? Y lo pagabas tú. Lo metido de matar al mensajero. Bueno, pues, al hablar de esta problemática, vamos un poco a hablar de Declarando. ¿Cuál es un poco el pitch y cuál es la propuesta de valor de Declarando? Vale, pues, nosotros decimos que Declarando es un software que ayuda a los autónomos a ahorrar tiempo y dinero en la gestión de su negocio porque puede saber en todo momento qué gasto se puede deducir, puede saber en todo momento qué impuestos va a tener que presentar, impuestos que tiene que presentar en función del tipo de actividad que realiza, no en función de todos los impuestos que existen. Puede saber el porcentaje de deducción de cada gasto, ¿no? Si es deducible primero y si es deducible en qué porcentaje se lo puede deducir. Puede saber en todo momento, dependiendo del plan que tenga contratado, el riesgo que tiene de quiebra en su negocio. Después, la vinculación que tiene respecto a determinados clientes, ¿no? Pues, a lo mejor hay clientes que sean el 90% de su facturación, con lo cual ahí existe un pequeño riesgo. Y todo en tiempo real. Es decir, al final, lo que le estamos dando es una herramienta al autónomo para, sin tener que hacer o tener que contratar otro tipo de proveedores, o todo tipo de softwares o gestores o lo que sea, lo pueda tener todo en uno, ¿no? Que entre y que vea absolutamente todo lo que necesita saber para poder gestionar su actividad y que su negocio sea un éxito, ¿no? Porque tiene todos los datos que necesita para poder tomar buenas decisiones. ¡Qué bueno! Y esto de, bueno, me parece súper interesante lo de los insights estos de riesgo de quiebra, etcétera. ¿Esto cómo lo trabajáis a nivel software? Es decir, ¿lo hacéis como machine learning o algunas, lo mismo, tenéis algunas ecuaciones específicas o no sé cómo lo hacéis? Sí, tenemos como un sistema de algoritmos muy complicado que yo no tengo ni idea de cómo funciona. Porque para eso está nuestro equipo de súper datos, que digo yo, que tienen como súper poderes, que son los que se encargan de sacar todas esas predicciones, ¿no? Y pueden ayudar, en este caso, a los usuarios, a los autónomos a poder saber en todo momento si tengo tesorería suficiente como para poder pagar los impuestos que me vendrán dentro de un mes. Estamos en junio, ¿eh? En julio empezamos a soltar, a abrir la cartera y a soltar billetitos. Y después también un poco le dan esa información de cuántos clientes tiene, ¿no? Como sabemos los clientes, con qué frecuencia te están pagando las facturas que tú les estás emitiendo. Podemos predecir, ¿no? Los porcentajes de cobro que recaen sobre cada uno, ¿no? El peso que tienen los clientes entre sí con respecto a ti. Y de esa manera también darle consejos de decirle, oye, cuidado que este es un cliente potente, pero que el día que no te pague, pues tendrás problemas de tesorería, ¿no? Por tanto, esto es riesgo, ¿no? Me parece súper interesante esto. Además, porque tiene que ser súper complejo, porque además en España creo que pasa algo, que bueno, cualquiera que, sobre todo en pymes, ¿no? Y que sea autónomos, pasa algo que es el tema de tanto de impagos, ¿no? Que es bastante común, por desgracia, como el tema de pagar tarde, ¿no? Que además yo creo que esto todo tiene que afectar bastante a este tipo de análisis de, oye, además me parece muy buen dato dar a esos autónomos, porque muchas veces no lo tienen en cuenta, ¿no? O sea, yo lo hablo mucho, que me impresiona la cantidad de gente que tiene un negocio o que son autónomos y que no echan cuentas. O sea, no tienen muy en cuenta las finanzas, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que estos insights estén dentro del promosión, pues la verdad. Sí, es que es así. El problema es ese, que muchos autónomos se centran en su negocio, ¿no? Que es normal, no les puede recriminar absolutamente nada. En lo que de verdad saben hacer, ¿no? Que es trabajar todos los días con su negocio, pero sí que es verdad que hay veces que tienen que parar. Tienen que parar porque esto no va de que cada vez tengan que trabajar más para ganar más dinero o para tener beneficios y poder dedicar ese extra de dinero a su vida personal, ¿no? Muchas veces tienen que parar y decir, oye, ¿esto cómo me va? ¿Me va bien? ¿Me va mal? ¿Tengo que tomar alguna decisión drástica, no drástica? ¿Cuándo la tengo que tomar? Y este tipo de información que no existe en ningún sitio y nosotros somos los únicos que lo tenemos integrado en el propio software, pues es muy valiosa para ellos, ¿no? Lo complicado para nosotros es hacerles entender cómo lo tienen que interpretar. Pero bueno, eso ya es una de las funciones pedagógicas que tenemos en Declarando, ¿no? Que es enseñar a nuestros autónomos a gestionar su actividad. 100%. Has comentado que tu background es de asesora fiscal, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo nace la idea esta de Declarando? ¿Cómo empezó todo? A ver, yo soy asesora fiscal, ahora ya no lo soy tanto, voy a decirlo también así. Era, era en el pasado. Sí, soy licenciada en Derecho, doctorando en Derecho Internacional y, pues bueno, lo típico que estaba trabajando en un despacho de abogados y esto es común, es comúnmente conocido en el mundo del asesoramiento que, claro, al final la economía, la propia economía del autónomo a despachos más grandes, ¿no? No voy a utilizar la palabra profesionalizados porque no es verdad, pero, ¿no? Porque un gestor está igual de profesionalizado que un despacho de abogados puro, más puro, ¿no? Pero no suelen, no le suele gustar el tipo de cliente, dos puntos, autónomo, ¿no? Porque es muy difícil coger y decirle o darle un presupuesto de te voy a cobrar 150 euros, 200 euros al mes, ¿no? Por hacerte A, B y C, ¿no? El autónomo dice, ostras, yo esto igual no me lo puedo permitir, ¿no? Y igual esto para mí, ¿no? Entre la cuota de autónomo, los 200 que me estás pidiendo tú, más todos los gastos recurrentes que tenga, no me da. Entonces, la única solución que tenían era o irse a un gestor más tradicional, que obviamente será más barato porque perderá menos horas contigo porque los servicios que te van a dar no son los mismos, ¿vale? Serán otros, ni mejores ni peores, serán otros. Esa es una opción, ¿no? Que a lo mejor pagas 50 euros al mes o bien te lo haces tú. Entonces, si te lo haces tú, pues, hala, vete a la plaza a torear y a ver si puedes, ¿no? Si puedes luchar contra Vienda y sus formularios y ya está, es que no te queda otra, ¿no? Con lo cual, de ahí un poco surgió la idea de decir, vamos a explorar si existe en el mercado alguna herramienta, software, que ayude a los autónomos a poder hacer todos estos trámites obligados por ley por ellos mismos, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere hacérselo ellos. Hay mucha gente que si tuviese alguien que le ayudase a entender, seguramente se decantaría más por el me lo quiero hacer yo que que me lo hagan, porque el hecho de que me lo hagan significa no me estoy enterando absolutamente de nada de lo que le pasa a mi negocio, porque yo lo único que hago es guardar las facturitas en una carpetita, antiguamente en una carpetita, ahora seguramente en un drive o donde sea, y se lo doy a un tercero que será el que se encargará de presentarme los impuestos, de pasarme la contabilidad, pero no me va a dar información que yo pueda entender para tomar decisiones. Insisto, los datos son poder y el poder al final lo que me hace es entender mi negocio y aplicar la lógica o muchas veces las decisiones que las tengo delante de mis ojos, pero que no las veo con numeritos, ¿vale? No había nada. Sí que había mucho software de contabilidad por una parte, de facturación por la otra, pero en todos los casos tenías que recurrir a un tercero para que te ayudase a presentar impuestos, a entender la información, no había nada que me ayudase, ¿no? Que tuviese un completo de aquí lo tengo todo y tengo mi actividad súper clara, ¿no? Con lo cual, pues nada, ese fue el detonante y nos lanzamos a la piscina. ¿Y cómo fue esta fase inicial de validar si la idea tiene sentido o no? En fin, esta historia, esta historia de un poco de miedo. No, a ver, mis socios Vicente y Juanjo, ellos estaban en un proceso de, tenían un modelo, una startup anterior, ¿no? Un modelo de negocio tecnológico, pero estaban en un punto donde incluso estaban planteando la adquisición, ¿no? Entonces, cuando fui yo con mi mochila de mis cosas de, oye, vamos a ver si esto, y ya nos pusimos de acuerdo de que sí, vamos para adelante, ya trazamos el plan, ¿no? Porque al final yo tengo la suerte de que me he rodeado de gente muy analista, muy estratega, yo no lo soy, yo soy más ejecutora, ¿no? Soy más, no tengo esa capacidad de ver las cosas más allá de mañana, ellos sí. Con lo cual teníamos el plan de acción bastante trazado, ¿no? Y la primera piedra de todas era intentar ver o intentar resolver uno de los problemas que nosotros pensábamos que tenían los autónomos, que es el que te he dicho, el intentar presentar sus impuestos por ellos mismos en Hacienda sin tener que pensar que esto es una tortura, ¿no? Que se autorrellenasen los modelos y se presentasen. Y empezamos por ahí, empezamos a ver si realmente lo que nosotros pensábamos que era la problemática de una persona autónoma era cierta. Entonces, pillamos un developer y nada, hicimos un producto súper, súper sencillo, totalmente gratuito, ahí no había precio por ninguna parte, donde el autónomo ponía en un formulario sus ingresos, en otro sus gastos, con lenguaje muy, muy, muy claro, porque cultura declarando siempre ha sido no utilizamos tecnicismos en ninguna de nuestras conversaciones con nuestros clientes, ni tú vas a ver en el software ningún palabra raro, es decir, siempre palabras muy claras para que la gente lo entienda. Lenguaje muy simple. Y empezamos por ahí y vimos que efectivamente la gente lo usaba, ¿no? Rellenaban los formularios y presentaban sus impuestos porque el formulario lo que hacía era encriptar los datos y meterlos en el modelo 303, en el 130, porque empezamos con 303 y 130, pero solo con operaciones nacionales. Si tenías operaciones europeas, la cosa no furulaba, solo eran nacionales. Y vimos que sí, que la gente lo estaba utilizando. Entonces, ya pensamos, tenemos Product Market Fit, pero claro, era gratis. No era lo mismo. ¿Cuándo empezamos a tener claro que teníamos Product Market Fit? ¿Cuándo empezamos a hacer demos de venta? Y cuando empezamos a tener demos de venta, empezamos a hablar de ahorro, ¿no? Ayudábamos al autónomo a que entendiese cuáles eran los gastos que se podía deducir, porque muchos autónomos, aunque parezca mentira, no sabían por aquel entonces que la cuota de autónomo era deducible, deducible en su actividad. Entonces, ¿para qué la pagas? Es deducible de tu actividad, es necesaria, porque si no, no te dejarían trabajar, ¿no? Porque si no, seguridad social se cabrearía contigo y te protestaría. Y a partir de ahí empezamos a generar planes de pago, con diferentes funcionalidades, a evolucionar el producto, y ahí ya teníamos Product Market Fit totalmente claro. Y como llegáis a esos autónomos desde comienzo, que por cierto me parece muy clave eso que ha dicho de la comunicación, porque por ejemplo en Reino Unido se hace un esfuerzo brutal para que todo lo que se comunique a nivel estatal lo entienda cualquier persona en cualquier contexto. Y eso, por ejemplo, en España veo que falta muchísimo, ¿no? Entonces, me parece súper importante. Es fundamental, porque yo te puedo hablar de IVA repercutido, IVA soportado, y tú me dices, perfecto, muchas gracias por tu explicación, pero no he entendido nada y no me ha servido para nada. En cambio, si te hablo del IVA de las ventas o el IVA de las compras, pues puedes llegar a entenderlo mejor, porque tú lo ves en la facturita, que hay una cosa que pone IVA. Y de esa IVA, ingresos, IVA gastos, ¿no? Y más o menos, y sabes que restar un importe del otro, pues te da un resultado que es lo que tendrás que pagar. Es mucho más sencillo, para todo el mundo. Para mí explicarlo y para ti entenderlo. Totalmente. De hecho, yo soy partidario de que da igual el sector en el que estés, las cosas siempre hay que explicarlas como para tontos, por así decirlo, ¿no? En plan, o sea, da igual el sector en el que estés. Y eso es algo que la gente, muchas veces creo que peca un poco, pasarse de técnica, ¿sabes? Aunque sí que es cierto que a veces si es algo muy especializado, pues, bueno, algún técnicismo, obviamente, que hay que meter y tal. Pero creo que ayuda mucho a, tanto la estrategia de, pues, dentro del propio producto, etcétera, a comunicar esto bien. Creo que ayuda muchísimo. Y creo que me parece una gran clave ahí que saco de lo que comentas. Vaya. Volviendo a la pregunta, que me he puesto la rama. ¿Qué me habías preguntado? ¿Cómo llegáis a estos autónomos al principio para hacer estas pruebas de si funciona o no? Que me parece interesante. A ver, nosotros, nuestros canales de captación siempre han sido los mismos desde el principio, ¿no? Empezamos con SEO y con Pay. Más adelante nos inventamos un programa de referidos de clientes, ¿no? Que hemos arrastrado hasta ahora. Y aunque no es un canal de captación o de adquisición al uso, porque no lo es, todo el tema del kit digital nos ha ayudado a optimizar y a potenciar el resto, ¿no? El resto de canales. Pero, bueno, te diría que tampoco hemos inventado la rueda. Hacemos muy buen SEO. Creo que tenemos un equipo de marketing muy guay. Hacemos muy buen SEO y toda la parte de anuncios en Pay y marca declarando, creo que arrastra a hoy por hoy, ¿no? Hemos conseguido arrastrar a mucha gente. Pero, bueno, ahí está. Y el programa de referidos funciona. Sí que nos funciona porque el boca a oreja funciona y un autónomo que está contento con nosotros, pues le cuesta menos recomendarle al compañero que también es autónomo y así sucesivamente. Total. De hecho, fue hace lo mismo un mes que estuvo por aquí un invitado de Santiago Waze, que también es de Santiago y tal, como organizar viajes. Y justo decía eso, ¿no? Que la mayor palanca de crecimiento que tenía era el tema de que la gente recomendar, o sea, volverse a su casa feliz y recomendase esa experiencia a otra gente, ¿no? Entonces, 100% que al final se ha hablado de muchas palancas, obviamente, y demás, pero creo que eso al final es una clave muy importante, ¿no? Que el cliente esté contento y que haya un buen NPSI porque si no, es como los cimientos, ¿no? Por así decirlo. Y además es muy gratificante porque lo que te está diciendo nosotros, claro, el programa de referidos no lo sacamos de inicio, ¿no? Porque el producto tenía que evolucionar más, ¿no? Teníamos un equipo de Customer Success muy pequeño y al final siempre hemos pensado que en un sector como es el que estamos nosotros, la calidad del servicio tiene que ser el centro, ¿no? Porque al final es el cliente el que tiene que hacer crecer declarando, ¿no? Al final si yo estoy prestando un servicio que no se acoge al nivel de calidad que queremos, pues esto, no, el programa de referidos no hubiese funcionado, ¿no? Y si funciona, también te da, aparte de la alegría de decir, Jolín, estoy haciendo las cosas medianamente bien, ¿no? También te da ese dato de decir, oye, no vamos por mal camino, ¿no? Esta visión que tenemos es la correcta, tenemos que seguir evolucionando, obviamente, tenemos que seguir mejorando, pero la línea es esta, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer en los inicios porque no tendría ningún sentido, ¿no? Nosotros nos ha funcionado a partir del momento en el que hemos empezado a tener un buen producto, a tener un buen equipo de atención al cliente. Si han empezado, ¿no? Una vez ya tienes como todos los cimientos de la empresa bien ubicados en cada parte, en cada pata, ahí es cuando ha empezado a funcionar. 100%. Y esto lo has comentado aquí digital que me parece interesante porque es algo como un poco de nicho y como al final una ola a la que te queréis subir o no, ¿no? Exacto. El que dije tal, que me parece además interesante usarlo como palanca de adquisición, que al final en cierto modo actúa así, ¿merece la pena hacerlo? O sea, ¿cómo ha sido un poco la experiencia vuestra? A ver, nosotros… Porque también entiendo que todo lo que lleve burocracia tendrá ligado problemas. Y además, esto tela, porque esto se empezó a hablar hace dos años, no sabías muy bien cómo iba a ser, no teníamos idea cómo se tenía que justificar, cómo iba a ser el proceso, pero bueno, nosotros nos subimos al carro. De hecho, te diría que fuimos de los primeros que nos subimos al carro. Por eso hoy estamos siendo uno de los agentes digitalizadores más potentes que hay en España. Pero claro, hemos tenido que desarrollar un negocio dentro de un negocio, al final. Porque hemos tenido que dedicar un equipo exclusivamente a atender toda la parte burocrática que tiene por detrás lo que es el key digital. Pero para el autónomo creo que puede funcionar, porque en nuestro caso, claro, el key digital, hoy por hoy, para los autónomos son 2.000 euros. Son 2.000 euros que pueden utilizar en un servicio como el nuestro, ¿no? Es decir, pueden estar beneficiándose del plan superior por X tiempo con esta subvención, ¿no? Entonces, tienen un software que les ayuda a mejorar su negocio y además en ese momento no les está saliendo dinero del bolsillo, ¿no? Digámoslo así, durante X tiempo. Creo que es un buen beneficio para ellos y por eso está funcionando, entiendo. 100%. Vamos a hablar un poco del modelo de negocio y también un poco de los servicios que dais por entender mejor cómo funciona declarando en esos aspectos. ¿Cuáles son un poco las fuentes de revenue que tenéis y los servicios que ofrecéis en general? Porque entiendo que de aquí pueden salir 1.000 servicios para hacer upselling, ¿no? O sea, pues le ofreces algo más básico y es que dais incluso con una red de partners que no sé si será como funcionáis vosotros o no, pero es que puedes incluso ofrecer 1.000 millones de cosas más que necesito un autónomo, ¿no? Así que, pues eso, un poco todos los servicios y fuentes de revenue. A ver, nosotros somos un SaaS, con lo cual nuestros clientes nos pagan de forma recurrente. Tenemos tres paquetes de pago. Van desde los 70 hasta los 250 euros, ¿no? En función del que contrates, pues tendrás unas funcionalidades u otras, ¿no? Empiezo por el plan esencial porque creo que es sobre el cual pivotan el resto de planes. El plan esencial, como su propio nombre indica, es qué necesita el autónomo para poder funcionar, ¿no? Para poder gestionar su negocio. Necesita poder hacer sus facturas de ingresos, poder registrar sus gastos y poder presentar sus impuestos, ¿no? Ya está. Con eso tiene lo básico. A partir de ahí, lo que quieras. Pero por lo menos a todo el mundo, a todos los autónomos que quieran venir a declarando, saben que con el plan mínimo, pagando lo mínimo, pueden obtener el 100% del cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Porque por una parte tienen, pues, sus facturas registradas, su libro de ingresos, su libro de gastos, sus impuestos presentados, todo. ¿Qué más le ofrecemos dentro de este plan esencial? Algo que para nosotros es fundamental, es cultura declarando y por eso nacimos, que es lo que te he comentado antes, del ahorro. Nosotros somos muy propulsores de queremos que el autónomo ahorre. Porque entendemos que está bien pagar impuestos, porque todo el mundo paga impuestos, pero tienes que pagar los impuestos que te correspondan. Ni un euro más, ni un euro menos. ¿Qué pasa en España? Que el autónomo no sabe qué gasto se tiene que deducir. Se lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema algorítmico que por detrás te dice, según el tipo de actividad a la que te dedicas, te propone los 5 gastos que por ese tipo de actividad deberías de tener. Hay algunos que los tienes y hay otros que no. Pero por lo menos ya te estoy dando una guía de, oye, cuidado que tu gasto de gasolina lo tienes porque eres agente comercial, tienes la cuota de autónomo, tienes el proveedor este, el proveedor aquel, y de esa manera le facilitas la vida al autónomo, ¿no? Porque de esa manera dices, ah, pues sí, es verdad, yo le estoy pagando a fulanito. Ay, es verdad, pues yo tengo este gasto recurrente, ¿no? Y de esa manera no se olvida. Ese es el plan esencial. A partir de ahí, el plan avanzado, ¿qué cosas tiene añadidas al plan esencial? Simulación de renta. Tú te puedes planificar la renta que vas a pagar en abril del año que viene, ¿no? Está muy bien saberlo. Y lo puedes hacer en tiempo real. Pues puedes pensar, ostras, pues me va a entrar, que sé, soy un arquitecto, y me va a entrar un proyecto muy chulo que me va a suponer aumentarme la facturación en 20.000 euros. Esto, el año que viene, me van a pegar un buen leñazo, ¿no? En renta. Pues no lo sabemos, vamos a probarlo, ¿no? Entonces tienes un simulador que te ayuda a poder entender si eso será así o no, o te llevarás una sorpresa. ¿Qué más entra dentro del plan avanzado? Pues dentro del plan avanzado el asistente financiero, lo que hemos contado antes del riesgo de los clientes, la tesorería y tal. ¿Te contestamos más rápido? Las respuestas pueden ser incluso one to one con el asesor asignado. Nosotros le llamamos mentor porque lo del asesor me parece muy de otra época, ¿no? Y para nosotros son mentores porque una de las funciones que tienen dentro del equipo de Customer Success son el explicar, ¿no? El explicar, que el autónomo entienda. Entienda de impuestos, entienda de contabilidad, entienda de finanzas, ¿no? Entonces nos gusta que mentoricen, ¿no? Que en cada conversación que tengan intenten que el autónomo salga de esa conversación con un poquito más de aprendido, ¿no? Y entonces pueden hacerlo face to face, ¿no? Y después ya del plan estelar, pues el que es el top, pues ahí ya hay un poquito más de personalización en el sentido de que no dejamos que hagas nada mal. Es decir, estamos muy encima de ti, pues cosas como tú gestiona tu negocio, pero todo aquello que se te escapa un poquito del negocio estamos ahí para protegerte, ¿no? Una cosa tan sencilla como los autónomos, obviamente todas las cartas que le vienen de haciendo a la seguridad social se las cuelgan en este buzón digital. Pues claro, un autónomo no está todos los días pensando, voy a ver si en el buzón este digital que tengo que no sé dónde está y no me sé las claves y no sé cómo tengo que acceder, a ver si tengo algo, ¿no? Pues eso lo hacemos nosotros por el autónomo, ¿no? Es decir, hay diferentes, ¿no? En función del plan que vayas contratando, pues vas adquiriendo, ¿no? Más funcionalidades que te ayudan a mejorar la gestión de tu negocio. 100%. Es curioso porque casi, casi estáis en EdTech, ¿no? Por eso es ahí con lo de la mentoría y todo esto, enseñando a los autónomos. No, la verdad me parece muy guay porque además sí que es cierto que hay gente que directamente no querrá aprender y querrá que eso lo hagan y ya está. Pero me parece interesante esa parte porque al final le estás dando un poco la caña de pescar, ¿no? A esos usuarios, así que muy guay. Puedes saltar de plan a plan cuando quieras, pero también puedes contratar servicios puntuales, ¿no? Por ejemplo, tú estás en un plan esencial que te viene una carta de hacienda y no la tienes incluida, pues tú puedes hacer el upselling a, oye, quiero que me ayudes a atender este requerimiento o esta notificación o lo que sea y te pago el tarifario que tenemos. O bien, pues mira, me interesa más subirme de plan porque además tendré, pues lo que te he dicho, el asistente financiero, la simulación de la renta. Puedes conectar tus cuentas bancarias para que los gastos suban solos sin tú tener que hacer absolutamente nada. Pues a lo mejor me interesa, ¿no? A lo mejor cuando contraté, en el momento que contraté, pues mi negocio estaba empezando y no sabía muy bien cómo me iba, pero ahora que he visto que la cosa ya me va un poquito mejor, pues oye, me cambio de plan, ¿no? Entonces tienen siempre las dos opciones, o algo puntual porque en ese momento dicen, oye, lo necesito, necesito que me ayudéis, vamos a hacerlo ahora, o bien subirse de plan para tener más potencia dentro del software, ¿no? Oye, hablando de esto, me parece, me viene a la pregunta, o sea, me viene a la cabeza, perdón, una pregunta interesante que es el tema de que, ¿no os puede pasar un poco que una persona que haya estado en un plan más avanzado haya aprendido tanto de esas mentorías que diga, oye, pues ya no me hace tanta falta esto, esto ya lo sé, me pasa a un plan más básico? ¿No es un poco esa casi muerte por éxito? O sea, no muerte por éxito, pero... Sí que puede pasar, sí que puede pasar, pero lo asumimos, es decir, no hay ningún motivo por el cual no lo puedas hacer y yo le voy a dar la vuelta. Yo estaría contenta. Ya lo sé que a lo mejor me estoy tirando piedra sobre mi propio tejado, pero estás contento porque de verdad que las mentorías y la parte pedagógica que tenemos dentro de Declarando funcionaría, ¿no? Con esta persona ha funcionado, ¿no? Se ha convertido en un experto autónomo. Pues ole, chapo. Le damos el certificado de autónomo profesional. Tal cual. También tenía sobre este tema, que me parece interesante, otra pregunta que es, o sea, al ser vuestro público autónomo, entiendo que el margen suele ser más pequeñito, ¿no? Porque al final, pues no es como ir a corporate, o sea, es para corporate o lo que sea. ¿Qué tiene esto de complicado? Entiendo que tienes que ir más a volumen, ¿no? Quizás de tener mucha gente, muchos usuarios. ¿Qué tiene esto de complicado para vosotros? A ver, lo has dicho tú. Es decir, al final, el autónomo tiene el ticket medio, pues yo creo que estamos ahora en los 75, 80 euros, una cosa por ahí. Claro, no es lo mismo que una gran cuenta con un enterprise que te pagará lo que te pagará, ¿no? Que necesitas 5 cuentas en un año para tener el año, y en nuestro caso, pues necesitamos tener un volumen bastante superior. Pero también es, yo también lo veo así, es un tipo de venta mucho más sencilla, ¿no? Porque al final somos un B2B, sí, pero el que toma la decisión cuando le estás enseñando el producto es la propia persona que está presente. Claro, te vas a un enterprise y primero contacta con la persona que te quiera escuchar. Después ves escalando hasta la persona que toma la decisión. Es decir, los contratos o los procesos de venta se alargan tanto en el tiempo que eso tampoco, o sea, también tiene su parte mala, ¿no? Entonces, en nuestro caso, sí, vamos a un ticket más pequeño, por tanto necesitamos más volumen, pero es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido, no quemas tanta energía, ¿no? En ese, con el tratamiento de esa posible venta. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos contentos con nuestro tipo de cliente. Qué bueno. Marta, vamos a hablar un poco de números, obviamente lo que vas a contar, porque ya sabemos que siempre es complicado hablar de esto, pero bueno, un poco entender, pues, número de empleados, un poco los unit economics, de declarando, lo que vas a contar. Pues te puedo contar que han pasado por declarando más de 200.000 usuarios. 200.000, lo he dicho bien. En casi los 10 años que llevamos ya hemos ahorrado más de 150 millones a los autónomos. Es decir, este dato es el dato que siempre me gusta recordar, ¿no? Porque al final es, Jolines, encontramos nuestro Product Market Fit cuando cambiamos el mindset y empezamos a pensar en ahorro, 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 porque creíamos que era el principal problema que tenían los autónomos en aquel entonces, ¿no? Primero pensábamos que era la presentación de modelos que también, pero después también nos dimos cuenta, ¿no? A raíz de entender mejor cómo trabajaban, cómo funcionaban, qué datos comunicaban, nos dimos cuenta que es que la mitad de la gente no sabía qué gasto se podía deducir y, en su caso, en qué porcentaje. Entonces, claro, se deducían gastos al 100% que no lo eran, con lo cual tenían requerimientos de Hacienda para decirles, oye, esto no está bien. Claro, que casi 10 años después hayamos conseguido ahorrarles más de 150 millones de euros, es como decir, ¡guau! Algo hemos hecho bien. Ahora mismo somos 120, corrando, declarando, 120 personas. Yo cada vez que lo pienso, o sea, sudores fríos, porque tú piensas, cualquier decisión que tome le va a afectar a 119 personas, y yo me excluyo, a 119 personas somos muchos, claro, pero somos 120 en... Es que hemos pasado de ser 80 a 120 en muy poco tiempo, con lo cual esto ha sido un reto, porque no es lo mismo ser 80 que 120, como tampoco es lo mismo ser 60 y pasar 80, ¿no? Es decir, cada fase tiene sus truquillos. Me gustaría pasar otra vez, otra vez, o repasar el tema de los canales de adquisición, porque creo que hay un par de cosas ahí interesantes. De primeras, me gustaría entender qué es lo que os ha funcionado mejor de lo que has dicho, porque has hablado de SEO, de SEM, de referidos, etcétera. ¿Qué es lo que mejor os ha funcionado? Eso de primeras. Lo que mejor nos ha funcionado, pues te diría, a ver, esto te lo contestaría mejor el equipo de marketing, pero yo te diría que ha habido épocas donde al principio obviamente era el pay, porque no nos conocía la gente, pero una vez han empezado a conocerlos la gente, yo te diría que nuestro posicionamiento SEO es muy bueno, ¿no? Posicionamiento SEO como marca, todas las guías de trabajo que solemos sacar para que la gente entienda, pues, cómo darse de alta, que no tenga que estar revisando, ¿no? No tenga que estar googleando por ahí 3 millones de horas y leyendo, pues, ahora leo este artículo, ahora leo este post, ahora me veo este vídeo y está como muy desperdigado la información por ahí, nosotros la tenemos concentradita en un ebook que tú te puedas descargar, que te puedas leer, con lo cual creo que la parte de SEO nos está funcionando muy bien y como te he dicho, pues, en algunos momentos puntuales, ¿no? Pues, declaración de la renta anuales, ¿no? En esos momentos el programa de referidos ha hecho un despunte, ¿no? Porque, pues, lo típico de estar en el bar con el compi y decirle, ¡ostra! Estamos en enero ya, ¿eh? Ahora nos toca presentar los anuales, vaya coñazo. Y el otro decirle, ¡ostra! Pues, estoy acojonado porque no sé cómo hacerlo, porque tal, no sé qué, el gestor, me lo quiero dejar, esto no me funciona, no sé cómo hacerlo y entonces ahí entra la conversación de, ¡ah! Pues, lo utilizo, declarando, tal, pruébalo. Que entiendo que ahí tenéis una gran estacionalidad, ¿no? O sea, cuando se acercan esas fechas clave de impuestos y tal, ahí es cuando mucha más gente entra, ¿no? Entiendo. Sí, 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 el momento es clave de presentación de impuestos, pero piensa que presentación de impuestos hay prácticamente todo el año, ¿no? Porque empezamos en febrero, tenemos un modelo, en marzo tenemos otro, en abril tenemos los trimestrales, después estamos mayo un poco descansados, pero ya ha empezado la campaña de renta, que acaba en junio, pero acaba en junio, pero en julio ya tenemos los otros trimestrales, ¿no? Te diría que los meses más tranquilos son septiembre y octubre, que tampoco lo son porque la gente así más avanzada, pues, ya quiere planificar su renta. Entonces, también están accediendo, haciendo sus calculitos y metiendo sus datos. Claro, viene octubre y después ya final de año y anuales, con lo cual realmente ya no pensamos en estacionalidad en el sentido de solo tengo cuatro trimestres por presentar y, por tanto, de los 12 meses hay solo cuatro. Pero no, ahora es prácticamente todo el año. Qué guay. Y sobre esto también, o pasando un poco, digamos, al siguiente paso de esto, es cómo trabaja la redacción declarando. Porque yo entiendo, o sea, me pongo un poco en el lugar del autónomo, ¿no? Que una de las partes importantes es que si haces un buen onboarding y ese autónomo llega a ese aha moment y empieza a usar el, yo qué sé, el programa, el SaaS, un, yo qué sé, uno o dos meses, se genera como una dependencia ya de necesito usar ese software porque está mi información aquí, ¿no? Y cambiarme es un pain absoluto, ¿no? Entonces, entiendo que eso como que es un punto importante y me gustaría entender, pues, de qué forma trabajáis toda esta retención para que esa persona, pues, se quede. Buena pregunta. A ver, yo siempre he dicho que nuestro equipo de Customer Success, para mí, personalmente, que fui la persona que empezó a contestar chats, la primera persona que contestó chats declarando, fui yo, ¿vale? Hace muchos años, ¿no? Pero estuve ahí durante mucho tiempo. Y para mí siempre ha sido un reto este equipo porque hemos experimentado mucho a lo largo de los años porque no es fácil, ¿no? No es fácil tener un equipo de Customer Success con un modelo de negocio como el que tenemos. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, el onboarding no es el mismo. No es el mismo el onboarding de una persona más tecnológica que otra, de un tipo de actividad que otro, ¿no? No es lo mismo, pues, a lo mejor onboardear a un arquitecto que a una persona que viene de marketing. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque el de marketing está todos los días delante del ordenador y para él es cambiar de pestaña y entrar. Y para el arquitecto, pues, a lo mejor, pues, que si visitas de obra, que si, ¿no? Es más complicado, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro el perfil de cliente que tienes para poder dirigirlo al onboarding que mejor se le adapte, ¿no? Nosotros somos un equipo de Customer Success porque queremos el success del cliente, ¿no? No somos ni un equipo de soporte, ni somos un equipo de atención al cliente tradicional, no. Somos un equipo que busca que cada persona que contrate declarando y entre por la puerta de declarando, entendida como la puerta virtual, tenga éxito, pero el éxito que le espera, ¿no? Hay gente que lo que quiere es no cometer errores en la presentación de sus impuestos. Pues, a lo mejor, esa persona que tú estés todos los días intentando explicarle algunas funcionalidades que le podrían venir bien, le da igual porque ella se lo verá cuando llegue el momento, pero hay gente que quiere controlar su actividad de verdad, ¿no? Entonces, pues, el onboarding es mucho más lento. Tenemos que estar encima de ellos, ¿no? Y sí que es verdad que cuando hacen la primera presentación de impuestos, es decir, registran sus gastos, emiten sus facturas y presentan sus impuestos en un trimestre completo, dicen, es que esto es muy fácil. ¿Dónde estabais antes? Porque es que al final, yo siempre lo he dicho, es que son dos clics. ¿Por qué? Porque es que ya lo tienes hecho. A medida que vas introduciendo tu contabilidad, los modelos se van autocalculando, con lo cual, y ya no tienes el problema este de decir, vale, yo soy nuevo, ¿no? Me pongo la piel de un nuevo autónomo, ¿vale? Bien, he conseguido salvar todos los percances de los trámites burocráticos del inicio y ahora tengo que empezar. Vale, muy bien, pero ¿qué impuestos tengo que presentar? Porque a mí me han dicho que mi actividad es X, pero no me han dicho que estoy sujeto a IVA, que eso no sé lo que es, pero no sé qué tengo que hacer. Claro, puedes presentar el 303, el 130, el 115, el 111 y así hasta 5 o 6 más. Claro, si nadie te dice por dónde empezar o qué impuestos tienes que presentar, ¿cómo lo averiguas? ¿Quién te lo cuenta? En nuestro caso, no hace falta que pienses absolutamente nada porque te aparece. Porque en función de la actividad que haces y cómo tienes rellenado el perfil, que eso te lo seteamos nosotros. Es decir, nos dimos cuenta al principio que si dejábamos libertad para que el cliente rellenase su perfil y pusiese sus datos, muchas veces se equivocaban, ¿no? Porque sí que es verdad que hay cosas muy sensibles, ¿no? Que están implícitas en el tipo de actividad que realizas, que lo que supone es que la líes a la hora de presentar unos impostos que no te tocan y los que te tocan no hacerlos, ¿no? Entonces, decidimos crear un equipo que nosotros llamamos expertos en el onboarding, ¿vale? Que son gente especializada en contabilidad y en trámites con Hacienda y Seguridad Social de inicio. ¿Qué es lo que el autónomo necesita? ¿Por qué? Porque tenemos dos perfiles muy diferentes. Tenemos el que quiere ser autónomo, que por tanto le ayudamos a realizar los trámites Hacienda y Seguridad Social y después tenemos la persona que ya viene con la mochila de ser autónomo, ¿no? Claro, si vienes, por ejemplo, si no es lo mismo que contrates en febrero que que contrates en octubre. ¿Por qué? Porque en febrero todavía no has presentado ningún impuesto, con lo cual no tienes ninguna carga más allá de que tengas una cuota a compensar del ejercido anterior, pero el de octubre ya ha presentado trimestrales, ya ha presentado impuestos. Tú imagínate que te digo, apañate, me querrás matar. Al minuto 3 me querrás matar, ¿no? Entonces, generamos, ¿no? Creamos un equipo que se encarga de setearte la cuenta, ¿no? De coger esa contabilidad que tú ya tienes, esos modelos que tú ya has presentado, introducírtelos en el software y además auditarte. ¿Eso qué significa? Que te dice, oye, la contabilidad que tienes no coincide muchas veces con lo que has presentado porque has contabilizado por una parte y como después tienes que extraer la información y trasladarla a un modelo y son dos cosas que están separadas, muchas veces se te olvidan cosas por el camino. Lógico y normal. Somos humanos, nos equivocamos. Claro, nosotros detectamos que eso no es así y te ayudamos a regularizarlo antes de que Hacienda se dé cuenta, venga y te diga, oye, majo, que esto lo has hecho mal. Entonces, yo creo que todo ese trabajo, si lo ponemos en valor, creo que los clientes, la retención es natural, ¿no? Porque al final es que lo tienen todo. Lo tienen todo y además tienen gente que les ayuda a ir saltando etapas. 100% y me parece, o sea, Brahe, por lo que cuentas, me parece un producto súper complejo y veo como que hace falta mucho talento también especializado, ¿no? Que esté constantemente ahí acompañando al cliente por si no. Pues al final esa experiencia de onboarding es mala y el cliente se va, ¿no? Entonces, me parece súper interesante. Y relacionado con esto, me parece también interesante preguntarte qué ha sido lo más difícil de escalar declarando. Porque, ok, cuando esto son, no sé, me lo invento, 20 clientes, al final es casi como una gestoría, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, llega un punto que si tienes, lo que has comentado antes, ¿no? Creo que decías 200.000. Claro, ¿cómo escaras esto? ¿Qué ha sido más complicado? Retos hemos tenido muchísimos a lo largo de los años. Te diría que cada equipo ha tenido sus propios retos. Pero para mí, para mí, el reto no estaba en el producto. Yo sé que lo estamos evolucionando y que lo seguiremos evolucionando y la visión que tenemos, ¿no? No solo yo, sino CTO, COO. O sea, estamos los tres. Yo tengo la santa suerte. Siempre lo digo, a quien me quiera escuchar, que he tenido mucha suerte de poder tener a Ricardo y a Lidón, que son CTO y COO, porque son dos personas que están viendo la evolución del producto tal y como la estoy viendo yo, ¿no? Es decir, sí, tenemos el cliente siempre está en el centro porque queremos la máxima calidad para él, pero no solo queremos ofrecerle la máxima calidad a nivel de persona, ¿no? Sino también queremos ofrecerle la máxima calidad a nivel de software, a nivel de producto, ¿no? Entonces, queremos que el software sea súper potente y que después tenga, lo que digo yo, los ángeles de la guarda, que son el equipo de Customers Access alrededor, protegiéndolo, ¿no? Y ayudando a que ese usuario saque el máximo partido del software para su caso concreto, ¿no? Para mí ese no es un reto, lo conseguiremos. No tengo ninguna duda. Para mí el reto siempre ha sido y creo que siempre será, por la incertidumbre que me genera cada vez que escalamos, ¿no? Cada vez que subimos de escala a nivel de personas, es el equipo de Customers Access, como te digo. Porque la estructura que tenemos nosotros ahora es una estructura un tanto especial, ¿no? Porque tenemos diferentes niveles de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos diferentes niveles de personas en cada una de las líneas, pero porque es esencial si queremos prestar un servicio de calidad, ¿no? No es lo mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo tener una única actividad en régimen general, ¿no? Es, ya está, ahí no hay ninguna complejidad para nadie que venga del sector del asesoramiento, ¿no? No hace falta tener una experiencia de 6 años para poder llevar una actividad de este tipo. En cambio, si te digo, es que tengo un cliente que tiene 2 actividades en régimen general, 2 en comercio menor, por tanto, cambia de régimen y está en recargo de equivalencia. Pero es que además tiene otra por la que factura IVA o no. Claro, el universo de la complejidad se abre hasta niveles estratosféricos. Claro, ahí necesitas una persona con mucha experiencia que sepa, ¿no? En cada momento analizar los costes de cada vertical de actividad, costes entendidos como fiscalidad, ¿no? Como qué consecuencias fiscales hay en cada una de estas vertientes, ¿no? Entonces, eso complica mucho el hecho de escalar un equipo así. Siempre hemos pecado de ir por debajo en el número de personas. Es decir, nunca hemos sabido, no es que nunca hemos sabido, sino que al final, si, por ejemplo, me escala el equipo de sales, ¿no? Ejemplo, pasamos de 60 a 80 y más del 50% de esa subida era gente que venía directamente a sales. Claro, desde el momento en el que pones más leña al fuego en el proceso de venta, pero no tienes en cuenta que tienes un equipo de success más pequeñito para poder absorber ese incremento de clientes, pues ahí hay un desequilibrio, ¿no? Tienes que ser muy rápido contratando. Y nosotros dentro de Customer Success nunca podemos ser rápidos contratando porque buscamos un determinado perfil que no es fácil de encontrar, ¿no? Porque también tenemos unos estándares de calidad un poco exigentes y entonces no todo el mundo sirve para trabajar en declarando. Con lo cual, ahí tenemos un pequeño reto de que estos desequilibrios a medida que vayamos creciendo cada vez sean más pequeños. Y sobre esto, os habéis plantado quizás a través de IA, no sé si lo tengo, ya que está ahora mismo tan en auge, porque veo que, claro, uno de los problemas, por así decirlo, de escalar es que cuanta más gente, o sea, cuanto más usuario tienes, más gente de Customer Success necesitas, o sea, 100%. Entonces, me parece interesante esto de la IA. No sé si estáis planteando algo. De hecho, ya lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, para que te hagas una idea, del total de personas, ¿vale? Tenemos en porcentajes, te diría que un 40% somos 120, pues un 40% son gente de venta, son gente que forma parte del equipo de sales y solo un 15% son gente de Customer Success. Y ahora mismo, la calidad del servicio y el poder gestionar las carteras de clientes funcionan. Para que veas la diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos mucho proceso automatizado, tenemos IA metida dentro del equipo para ir resolviendo dudas que nosotros muchas veces también tenemos por cambios normativos, por interpretaciones de la norma, ¿no? Es decir, estamos utilizando mucha IA, mucho chat GPT, para intentar ser nosotros mismos dentro del equipo más productivos, ¿no? Y generar mucho conocimiento, ¿no? Que nos puede ayudar a poder evolucionar más rápido sin necesidad de hoy para mañana tener la necesidad de ser el doble, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, si no, no... Bueno, nada, me parece clave utilizar esto para que al menos haga ese acompañamiento al asesor, ¿no? O a la persona que... O al mentor, como lo habéis. Al mentor, al mentor, al mentiré. Para que tenga esa... Al menos como algo sobre lo que basarse y trabajar, ¿no? Que al final, pues, eso acelera bastante. Marta, hay un último tema que me gustaría tocar, que es el tema del exit que hicisteis con Misma. Me gustaría un poco entender cómo llegasteis hasta ahí y un poco lo que supuso a nivel interno que sé que por ahí hay historias interesantes. Hay historias oscuras. No. A ver, esto fue... La historia es un poco curiosa, ¿no? Porque esto fue en 2022... Bueno, en 2021, voy un año antes. Nosotros en 2021 estábamos planteándonos la siguiente ronda. Estábamos planteando si queríamos la siguiente ronda porque siempre hemos pensado, ¿no? Nosotros, la primera inversión que tuvimos, nosotros ya teníamos MRR. Es decir, nosotros ya facturábamos, todos los meses, con lo cual siempre... Y siempre haciendo bootstrapping al principio. Entonces, siempre hemos sido de la mentalidad de, oye, queremos crecer. Obviamente, tenemos que crecer y tenemos que crecer rápido, pero siempre intentando buscar un equilibrio con, al final, con ser un negocio sostenible, ¿no? Estábamos ahí que si vamos a la siguiente... Pues, ya sabes que las valoraciones en siguientes etapas, después de haber hecho una segunda ronda de 2 millones y pico, ya nos teníamos que ir a otra ronda de 5 o de 6. Entonces, ya era, uf, valoraciones ya de empresa ya muy altas. Claro, eso a lo mejor te puede funcionar o no te puede funcionar porque no eres capaz de alcanzar el growth del siguiente nivel. Con lo cual, estábamos ahí con los pros y los contras de por dónde tiramos, qué hacemos, ¿no? Y, de repente, se nos acerca una empresa americana y esto fue gracioso porque el de M&A de esta empresa americana me contactó por LinkedIn. Yo LinkedIn no lo miro. O sea, para la gente que nos escuche y quiere contactar conmigo, si contacta por LinkedIn, le puedo contestar al año 3.000 porque yo no lo miro, lo miro súper poco. No soy muy activa en LinkedIn, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ese mail me lo había enviado dos semanas antes y de repente un día, pues eso que, ay, voy a ver el LinkedIn que tengo. 353 notificaciones, 200 mensajes. Y digo, madre de Dios bendito. Y, de repente, llego a este mail y le digo a Juanjo, ¿esto? ¿esto? Y dice, ¿qué? Pásaselo a mixtape, pásaselo a mixtape. Y yo, vale, vale, vale. Pues era el de M&A de esta empresa americana que quería, o sea, que nos había visto, que se había informado, que nos había investigado y que le parecía, pues, muy interesante que ellos hacían algo parecido a nosotros en Estados Unidos y que querían venir a Europa, ¿no? A exportar su modelo de negocio y que, claro, que les parecía muy interesante lo que estábamos haciendo aquí. Empezamos las conversaciones, tal, la cosa avanza, súper bien, súper majos, vamos, ideal. Llega, creo que fue enero 2022, burbuja de las tecnológicas en Estados Unidos, la cosa empieza a tambalearse, nosotros ya no estábamos muy convencidos de diciembre, hicimos un, vamos a reflexionar sobre lo que nos está pasando, no vaya a ser que la liemos, ¿no? No vaya a ser que la liemos, tomemos una decisión que no queremos y que después nos arrepintamos, tal, no sé qué, y de repente decimos, bueno, va, vamos a continuar las conversaciones, a ver qué pasa, dejemos pasar, no, estas semanas de un poco de burbuja que todo parece que está mal, vamos a, como no tenemos prisa y nos da igual porque esto no es nuestro foco, vamos a ver qué pasa y de repente, hablando un día con unos inversores y tal, nos dicen, ay, es que, pues, Bismarck pues está buscando y tal y estaría bien que los conozcáis, ¿no? Porque estáis hablando con esta empresa americana, pero, bueno, va a hablar con estos. Por el medio se nos hablamos con dos o tres más, pero nada, con lo cual que nos plantamos en febrero o marzo con tres o cuatro, tres o cuatro empresas hablando con nosotros de una posible adquisición, entra Bismarck en la conversación y, claro, es otro mundo, o sea, es otro mundo. Es que no sé cómo describirlo, Súper ágiles, fue todo como, todas las conversaciones eran como muy sencillas y yo tenía miedo de integración, o sea, yo no quería integrar producto, eso no lo he querido nunca. Estaba pensando más por la gente que teníamos y que estaba con nosotros desde el inicio, ¿no? Que por mí misma, ¿no? Al final era como, ¿y qué pasará con ellos? O sea, necesito que alguien me lo aclare, ¿no? Y esas preocupaciones, el resto de empresas con las que estábamos hablando, como que todavía no habíamos entrado ahí al detalle y con Bisma fue una de las primeras conversaciones, con lo cual vi que había, estábamos 100% alineados en cómo veíamos el futuro y, pues bueno, sucedió, sucedió y la verdad es que a posteriori creo que ha sido una decisión hiper, mega, acertada. ¿Y qué ha significado en cuanto a cambios a nivel interno? Porque al final, pues eso, haces un éxito, ¿a partir de ahí qué ocurre? A partir de ahí ¿qué ocurre? Pues mira, solo hace falta que te diga que al día siguiente a las, no me levanté a las seis y media de la mañana a currar, me puse a currar a las ocho. Para mí ese fue el cambio, empecé a currar a las ocho, una hora y media más tarde. Sí, no, a ver, cambios, obviamente tienes más tranquilidad porque sabes que ya no tienes que, o sea, ya te has salido de la fiesta de las rondas como digo yo, ¿no? Ya financieramente sabes que no vas a tener ningún problema con lo cual por esa parte tienes una tranquilidad mental muy importante y, pero a nivel operativo no ha cambiado absolutamente nada, seguimos trabajando las mismas personas, seguimos empujando las mismas personas, tenemos autonomía total, independencia total, decisiones totalmente dentro de, de nuestro sea level como siempre ha sido, con lo cual no hay, bueno, más allá de que de cuando en cuanto te tienes que ir a Oslo o tienes que estar en una conferencia que vaya hablando en inglés, que para mí, pues eso, es también un reto, claro, porque mi intento es mi lingüe y Juanjo habla muy bien inglés, entonces, si me tengo que comparar a ellos dos, siempre salgo perdiendo, pero bueno, ahí estamos y, y bien, nada, no, no ha cambiado nada. Qué bueno. Bueno, Marta, pues para, para cerrar, me gustaría un poco preguntarte cuál es ese futuro de aquí a cinco años de declarando, cómo lo visualizas. Yo lo visualizo mucho, 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 mucho producto, mucho automatismo para que cada vez el autónomo sea más autónomo, con un equipo de Customer Success, un equipo, o sea, con un equipo de venta, un equipo de marketing, como muy alineado desde el momento en el que se capta el lead hasta que se hace el onboarding del cliente y se retiene y se queda con nosotros toda la subida de autónomo, lo veo todo como muy simple para el autónomo. Es como tenemos que conseguir que toda la empresa tenga la misma línea del storytelling que contamos que sea cierto y que vaya de principio a fin y que el producto acompañe de una manera súper sencilla, súper clara para que cualquier persona, cualquier autónomo sea del sector que sea, pueda utilizar declarando. Yo al final siempre hemos dicho que en España hay más de 3 millones de autónomos quitando los que son autónomos societarios, moduleros y tal que ahí no entramos. Si hay casi 2 millones yo quiero tener mucha parte de esos 2 millones en declarando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Poco a mi cieso. Nada, no, nada, no, no, ambiciosos, no, en todo lugar. Pero me has dicho en un futuro, ¿no? Me has dicho si dentro de... Lo puedo conseguir dentro de 10 años, ¿no? Sí, sí, total, no, 100%, hay que tener ambición. Bueno, Marta, pues yo creo que por aquí podemos dejar el podcast de hoy. Muchísimas gracias por pasarte y nada, me quedo con mucho aprendizaje sobre todo del tema de personalizar los onboardings cuando tienes, pues eso, audiencias tan dispares a nivel de conocimiento y tal, o sea, me parece súper interesante esa parte y me quedo con ganas de saber cómo escalaréis aún más con IA y demás, que bueno, ya puede dar para otro podcast incluso. Te lo contaré la próxima vez. Bueno, Marta, pues muchas gracias por pasarte y a ti que estás escuchando esto, un fuerte abrazo y adiós. Gracias.